Frenar la pandemia era uno de sus compromisos cuando asumiera el poder y Biden se ha puesto a trabajar de inmediato. Pero atajar el problema de raíz llevará tiempo y se cobrará aún más vidas. En su equipo de expertos, el epidemiólogo Fauci, repudiado por Donald Trump, regresará a la Casa Blanca con un plan de vacunación masiva. El objetivo es administrar 100 millones de dosis en sus primeros 100 días de mandato. Contener los contagios también pasa por controlar a todos los viajeros que lleguen al país a los que va a exigir una PCR negativa y guardar cuarentena. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha presentado este jueves su plan para abordar la pandemia de la COVID-19 en la nación norteamericana. En su primer día completo en la presidencia estadounidense, Biden también ha firmado otra batería de órdenes ejecutivas vinculadas a la lucha contra la pandemia con medidas como la imposición de una cuarentena. A esta medida se suman otras ya avanzadas durante su campaña electoral, como el aumento de los suministros para la vacunación, pruebas y equipos de protección personal o el impulso al desarrollo de terapias para tratar la COVID-19.